Hola, ¿no sabes cuál es la diferencia entre la ansiedad y la depresión? Aquí te lo cuento. Los pacientes con depresión se sienten peor en la mañana. Los pacientes con ansiedad sienten mucho más los síntomas en la noche y especialmente en la madrugada, donde no pueden dormir y generalmente están dando vueltas en la cama, sobrepensando y sobreexcitando sus ideas con los problemas que en ese momento estén atravesando. La ansiedad es exceso de futuro. Como que estoy pensando mucho en el qué pasará, imaginando, creando miles de posibles finales para la situación que estoy viviendo. Algo así como estar viendo en multiuniversos constantes finales, donde la mayoría te aseguro que son de tipo trágico. En cambio, en la depresión, exceso de pasado. Recuerdo todo lo que viví, todo lo que no hice. Me lleno de muchísimos sentimientos de culpas. Es como que tengo una maleta, un bagaje de culpas, de cosas que no hice, de frustraciones, del daño que me hicieron. Y estoy repitiendo esa película mental una y otra vez, generalmente a lo largo de mi día. En la ansiedad tienes palpitaciones, taquicardia, sensación de ahogo, como si te fuese a dar un ataque cardíaco. Tienes parestesias, es decir, amortiguamiento. En las extremidades superiores, en las piernas, amortiguamientos del rostro, sensación de pánico, de peligro inminente, como de que algo muy malo te fuera a ocurrir, ganas de salir corriendo, desesperación. Sientes la angustia en la garganta, en el pecho, en el estómago. Y en la depresión, relativamente hay que hacer un esfuerzo muy grande para levantarte de la cama. Ya no quieres vestirte, ya no quieres ir al trabajo, ya no quieres bañarte, ya no quieres arreglarte, ya no quieres salir. Es como si esa chispa del amor de la vida, ese motorcito que nos impulsa a vivir, se hubiera apagado y ya no tienes fuerzas para continuar. Por tanto, el depresivo comienza a pensar en que sería mejor no estar vivo, que sería mejor morir, porque ya está muy agotado, está muy cansado de todas las cosas que la vida le ha dado y lo golpeado que está por las circunstancias. En cambio, la ansiedad, tienes miedo de que algo muy malo te ocurra. Tienes ataques de pánico, tienes ataques de ansiedad en cualquier lugar. Es más, te da miedo salir. Tienes miedo a los espacios abiertos, tienes de pronto inarmonía con el ruido, no lo soportas, miedo al tráfico, miedo a la gente, miedo a las alturas. Es decir, se puede manifestar de muchísimos aspectos. Y siempre tiende a sobrepensar esta persona de que algo malo está ocurriendo, algo malo le va a ocurrir, va a sobrevenir un ataque cardíaco y que objetivamente no va a estar bien el resto de los días. En cambio, el depresivo, el depresivo siente que ya hizo lo que tenía que hacer, que es más, nada vale la pena, como que si el sentido de la vida, esa llamita se hubiese apagado o se estuviera apagando poco a poco. Y generalmente, él piensa también que va a morir como el que tiene ansiedad, pero más bien lo planifica, como una manera de hacerlo por sí mismo, como una manera de descansar. En la depresión se afectan neurotransmisores, como son la norepinefrina y la serotonina. En este caso, es muy importante acudir al psicólogo clínico y acudir a la parte de psiquiatría para que nos brinden medicación y así comenzar a cesar los síntomas. En la ansiedad se altera, en cambio, todas las hormonas del estrés, adrenalina, cortisol y de igual manera el tratamiento es similar. Tienes que ir al psicólogo clínico para el proceso de terapia y también al área de psiquiatría para la medicación. Ahora, la pregunta es, ¿puedo tener ansiedad y depresión en el mismo momento o puedo fluctuar entre episodios ansiosos y depresivos? Claro que sí. Cuando tiene una persona estos episodios ansiosos y otras veces deprimidos, se llama bipolaridad. Es decir, está en los dos polos. A veces muy depresivo, muy abajo, muy abajo y demasiado ansioso. Y esto también se trata, obviamente, en la parte psicoterapéutica y también con medicamentos. Espero que esta información haya sido de utilidad para ti.